¿Qué tal amigos de ADNoticias? Los saluda una vez más Isidro Oshay. Y justamente en esta ocasión quiero hablar de la amistad. De la amistad en política dado que el próximo domingo celebramos una vez más el Día del Amor y la Amistad. Y es que pareciera que muchas veces los ciudadanos comunes le quitamos el derecho, la libertad, el gusto a los políticos de poder tener amigos que piensen diferente. Decía Truman, expresidente de los Estados Unidos, que si querías un amigo en Washington D.C. te consiguieras un perro. En esa misma vertiente pesimista, Voltaire decía que la amistad era para hombres virtuosos, que entonces en política era prácticamente imposible hacer amigos. Sin embargo, decía Aristóteles en contraparte, que la amistad era aquello imprescindible en la vida, que uno no podía vivir sin amigos, que era una relación sumamente genuina. Y todo esto lo traigo a colación porque hace ya unos meses en el Congreso de España se vio bromeando, charlando y riendo a uno de los líderes del partido de derecha radical Vox con Pablo Iglesias, el presidente o secretario general del partido de izquierda radical de España, Unidas Podemos. Incluso en esa misma conversación salía bromeando y riendo Inés arrimadas de partidos ciudadanos de centro-derecha. La gente se los acabó. Que no tenían congruencia, que eran parte de una élite del poder. A ver, señores, ¿no es lo más normal poder charlar respetuosamente con los que piensan distinto? Incluso ¿no es normal tener amigos que piensen diferente? ¿Por qué nosotros sí y ellos no? ¿Tú acaso no tienes un amigo que piense sumamente diferente respecto a religión, fútbol, incluso política? Porque ellos, los políticos que tienen amigos en otros partidos políticos o con otras ideologías, no están mal. Los que están mal son aquellos ciudadanos comunes como nosotros, que no estamos inmiscuidos en política y que defienden lo indefendible, que defienden a políticos que ni conocen. Y ellos sí, por andar defendiendo y discutiendo lo indefendible, pierden lo más valioso que un ser humano puede tener, la amistad. Y es que lo decía Octavio Paz, los otros todos que nosotros somos. Y es que en la diversidad, en la diferencia, encontramos la mayor riqueza. En el diálogo nos construimos a nosotros mismos, a partir de los otros. Pareciera que queremos barreras entre los políticos y no puentes. Cuando justamente a partir del diálogo pueden nacer no solamente grandes amistades, sino grandes acuerdos que nos lleven adelante como sociedad. Aquí en México hay políticos que son reconocidos por tener amigos en otros partidos. Agustín Basave, el mismo Diego Fernández de Ceballos. No le quitemos a los políticos un derecho que tenemos todos. Un derecho que tenemos como seres humanos, incluso si no estuviéramos en un sistema político. Y recuerden, una amistad que termina es una amistad que jamás inició. Yo soy Isidro Shea y te agradezco por vernos, por escucharnos, pero sobre todo por reflexionar juntos. Hasta luego.